Toma el rumbo sustentable. Utilizar la bicicleta para trasladarse a la escuela, hacer composta, consumir productos locales, utilizar focos ahorradores, cuidar el agua, son acciones que suman al desarrollo sustentable, pero también lo son las actividades que fomentan la equidad de género, la creación de empresas y las normas que regulan las instituciones. Para guiar nuestras decisiones que contribuyan al desarrollo sustentable, te invitamos a utilizar la brújula de la sustentabilidad. La brújula de la sustentabilidad es una herramienta que nos permite visualizar cuatro dimensiones, natural, económica, social y organizacional. Es una analogía de los cuatro puntos cardinales. Con esta brújula, veremos que el desarrollo sustentable es un sistema complejo en el que cada una de las dimensiones interactúa con el resto, con mayor o menor fuerza. Tomar decisiones para tener una comunidad sustentable implica pensar en la forma en que interactúan las cuatro dimensiones con esas decisiones. Por ejemplo, si decides comprar productos locales, estarás contribuyendo a que la gente de tu comunidad conserve su empleo, pero también impedirás que los camiones tengan que desplazarse grandes distancias para llevar productos. Con esta decisión, estarás impactando en la dimensión económica, social y, por supuesto, en la naturaleza. La brújula de la sustentabilidad es una herramienta que puedes utilizar para guiar tus decisiones y así contribuir a construir una comunidad sustentable. Gracias. Gracias.